La venta de vehículos ligeros en México durante el mes de mayo fue de 42.028 unidades, lo que representó una disminución del 58.96% en comparación con mayo de 2019 cuando se vendieron 102.402 unidades, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. El resultado significó la caída de ventas más pronunciada desde 1998, la cual se explicó por el aislamiento social motivado por la contingencia sanitaria ante la pandemia de COVID-19 que obligó a las distribuidoras de automotores a cerrar sus pisos de ventas. Esta circunstancia motivó a que solo pudieran comercializar vehículos a través de la combinación de canales de venta a distancia como atención telefónica, redes sociales, sitios web y atención domiciliaria.